Buenos días. Quería darles la bienvenida y comenzar la inauguración de estas jornadas presentando a las autoridades que me acompañan en esta mesa inaugural. Estimado Javier Martín, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estimado Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estimado Carlos Prieto, coordinador del Área Global de Materia de la Vicepresidencia Junta de Áreas Científicas Técnicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por su presencia a todos ustedes. En estas jornadas que comenzamos sobre los cambios reglamentarios en el Código Técnico que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha organizado con el apoyo del Instituto de Ciencia de la Construcción, Eduardo Torroja, tiene o nos da el marco perfecto para que las personas que nos siguen por directo también nos puedan acompañar. Puedo decirles que el éxito de esta convocatoria casi nos aguantó 24 horas en la foro sin estar lleno. Creo que eso es reflejo del interés que tiene esta jornada y sobre todo el compromiso por parte de las Administraciones. Como director del Instituto de Ciencia de la Construcción, Eduardo Torroja, es para mí un honor y un privilegio el poder presentar esta jornada que es reflejo de esa larga y fructífera colaboración que llevamos andando entre la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del antiguo Ministerio de Fomento y el propio Instituto. Por ello, no puedo dejar de agradecer que el Ministerio de Fomento haya querido hacer esta jornada en este Instituto. Muchas gracias. Hoy se presentarán las novedades del Real Decreto 732-2019 del pasado 20 de diciembre, donde se modifica el código técnico de la edificación incorporando un nuevo documento básico de ahorro de energía, una nueva sección, protección frente a la exposición del radón del documento de salubridad y una modificación puntual del documento básico de seguridad en caso de incendio. El tiempo pasa muy deprisa y cuando se hacen jornadas y actos como estas con una efeméride porque cambia y se modifica algo de lo que está hecho es cuando cada uno de nosotros llegamos a reflexionar de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho durante todo este tiempo. En nuestro caso recordamos cómo han pasado casi 14 años desde que el 29 de marzo del 2006 entró en vigor el código técnico. Aunque no puedo dejar de expresar que ese espacio de tiempo es mucho más largo si nos referimos al gran trabajo que se ha realizado para que ese día de marzo saliera a luz el código técnico de la edificación. A día de hoy quizás hemos perdido un poco en nuestro horizonte cómo estábamos antes del código técnico y muchas veces nos cuesta ver realmente el gran avance que ha supuesto este impulso o mejor dicho este zarandeo normativo, donde el impacto que supuso su aprobación fue muy importante, no sólo por el alcance del cambio reglamentario, se sustituyeron todos los documentos vigentes en aquel momento, sino por el cambio de enfoque hacia un código basado en prestaciones, donde se comenzó a fraguar ese impulso en la calidad y la innovación con garantías para el usuario final de la edificación. Quizás incluso ya hay muchas generaciones de profesionales que han convivido con la vigencia de este código desde su origen. Quería expresamente reconocer el esfuerzo tan grande que se ha hecho por parte de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento por impulsar la creación de este código técnico de edificación, para que sea, como les decía, referente normativo no sólo a nivel nacional, sino internacional. Este impulso y apuesta hizo que empezáramos a caminar juntos desde ese 22 de mayo de 2003, donde se firmó el primer convenio por don Fernando Nasarra y de Golcolea, Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento y de nuestro presidente del CSIC. No podía dejar de recordar la importancia de Luis Vega, que hoy nos acompaña como su director, pero que ha sido y es el motor de todo esto, desde esta casa en su momento y ahora desde el Ministerio. Gracias, Luis. Precisamente para poder dar respuesta a ello, el Instituto creó un equipo multidisciplinar numeroso, en su mayoría arquitectos e ingenieros, y los enmarcó en la Unidad de Calidad de la Construcción, la cual surgió en 1994, a partir de la antigua Unidad de Garantía de Calidad, centrando su actividad en la promoción de la calidad a través del desarrollo de trabajos de apoyo científico-técnico y de investigaciones aplicadas. Posteriormente, en el 99 se reestructuró en la actual Unidad de Calidad de la Construcción y en la Unidad de Evaluación Técnica de Productos Innovadores, el DIT, que como pueden ver desde el Instituto impulsamos la unión de la calidad y la innovación de manera conjunta y esta unión es lo que el Código Técnico ha querido y quiere que se haga. En definitiva, este grupo dinámico y de una gran capacidad técnica que se ha forjado durante más de 20 años, se ha estructurado en las áreas de conocimiento que bien conocen. Este grupo es quien ha dirigido los diferentes trabajos y coordinaba la participación de los diferentes grupos de investigación del propio Instituto, que también han participado de manera muy activa, desde las diferentes especialidades que tenemos al ser uno de los institutos de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicos, como organismo público de investigación en el sector de la construcción de referencia. Llegado a este punto, no podía dejar de reconocer específicamente la labor realizada que llevan trabajando durante mucho tiempo a todas las personas de la unidad que en la actualidad coordina Juan Keipo y del resto del Instituto, de los cuales unos cuantos ya no trabajan con nosotros, porque sin todos ellos todo esto no se hubiera conseguido. Creo sinceramente que se presentan hoy los cambios realizados en los campos de ahorro de energía o la protección frente a la exposición del radón encajan perfectamente con lo que la sociedad en estos momentos nos está demandando. La construcción tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas y un enorme potencial en la contribución a la solución de problemas globales. Debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, hemos pasado por una época en la que las noticias que aparecían en los medios de comunicación sobre la construcción resultaban abrumadoramente negativas. No cabe duda de que en el desprestigio social que ello genera resulta decisivo el hecho de que en gran medida las contribuciones del sector a la solución de muchos de los problemas globales que afectan a nuestra sociedad, incluyendo la mejora de las condiciones de vida de las personas, pasan desapercibidas o no se remarcan o resaltan como se deberían. Y eso no solamente para el público en general, sino también para los administradores, gestores de los programas de innovación y otros agentes que intervienen en la toma de decisiones sobre la priorización de inversiones y desarrollos futuros. Por ello es tan importante avanzar en estos aspectos tan importantes para la habitabilidad de nuestros edificios y su calidad de ambiente interior. Todo ello nosotros lo hemos aprendido día a día en un proceso de evolución constante desde que en 1934 un grupo de arquitectos e ingenieros fundaran como entidad privada el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, el personal del que luego sería el Instituto Eduardo Torroja. Ha mantenido a lo largo de los años su compromiso de investigación así como de colaboración y promoción de la innovación en el campo de la construcción. También hemos mantenido una relación continuada con las organizaciones empresariales y sectoriales, así como con los sucesivos ministerios relacionados con las obras públicas, la vivienda, la industria y el medio ambiente, lo que nos designa como puente entre la administración y el mundo empresarial. El espíritu fundacional respondía en aquella época, en los años 30, a las necesidades de investigación en nuevos tipos de construcción basados en especial en lo que entonces era un nuevo marco de material, el hormigón armado y pretensado. Se infundió como en principio básico de funcionamiento el trabajo en equipo multidisciplinar que se plasmó en nuestro lema técnica plures ópera única. Este enfoque hizo que convergieran en el Instituto diferentes disciplinas científicas y técnicas que continúan conviviendo hoy en día. Durante ya más de 85 años de historia siempre se ha mantenido y se sigue manteniendo vivo ese espíritu de colaboración, incluso más si cabe después de los acontecimientos de los últimos años que afectan de manera especial a nuestro sector. Jornadas como las que celebramos hoy son muy necesarias ya que demuestran de manera clara y destacada cómo en el sector de la construcción las administraciones son las primeras en ayudar y orientar el enorme potencial del sector para la solución de esos problemas globales que comentaba. Los nuevos enfoques y técnicas constructivas presentan dificultades de implantación en el mercado, bien por la desconfianza o por desconocimiento. Por ello, es fundamental poder dar garantías al mercado de la idoneidad y seguridad de ciertos materiales y sistemas. En el Instituto lo vemos necesario y así lo intentamos, dando respuesta a dichos fines con la investigación como base de los cambios y avances que permiten adaptarse a los nuevos modelos de habitar y construir. El IETCC es en definitiva un instrumento de innovación. Esto nos lleva irremediablemente a que los campos actuales de nuestro Instituto se alineen milimétricamente al enfoque actual del sector hacia los retos de la sociedad, siendo la sostenibilidad, en el amplio sentido de la palabra, la seguridad y la salud, tres pilares fundamentales dentro de los que enmarca nuestro trabajo de día a día. Por ello, estoy convencido que el sector de la construcción debe aprovechar el avance de la ciencia y la tecnología para diseñar materiales y sistemas con menor impacto ambiental, con un desarrollo y además un valor añadido a los productos y con una tecnificación y profesionalización de las distintas aplicaciones y gremios. Se debe tender hacia una construcción más industrializada, lo que supone mejora de calidad y reducción de plazos en costo. En construcción, progreso debe ser sinónimo de calidad y por eso es tan importante esta actualización del Código Técnico de la Edificación, en estos aspectos tan importantes y que los objetivos de desarrollo sostenible no son bonitas palabras, sino que, por ejemplo, estamos comprometidos en avanzar claramente como se expresan en tantos objetivos nueve, por ejemplo, de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, o el mismo Objetivo 11, donde se puntualiza y se pretende lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En definitiva, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. No son palabras y no son hechos y, de hecho, la normativa y la reglamentación va por esa línea. En definitiva, todo este trabajo de tantos años, donde el seguimiento y participación e interacción con el Ministerio ha aportado nuestro granito de arena para que el Ministerio haya presentado el Código Técnico de la Edificación. Por ello, antes de terminar y no aburrirles mucho más, quería reiterar mi agradecimiento al Ministerio por la capacidad y valentía por dar un paso hacia adelante y poner en valor mucho de lo que una gran variedad de actores, algunos de los cuales están hoy en estas jornadas, por primar la calidad y la innovación en mayúsculas con el enfoque en normativo por prestaciones, explicitando, por un lado, las exigencias que deben cumplirse los edificios y, por otro, los medios, propuestos para ellos que es el fin del Código Técnico de la Edificación. Que disfruten de esta jornada en el Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias. A continuación, paso la palabra a Carlos Pietro de Castro, coordinador del Área Global de Materia de la Vicepresidencia Junta de Áreas Científicas Técnicas de César. Cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, director del Instituto Eduardo Torroja, señor director general y señor subdirector general. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Vengo en representación de la presidenta del Consejo, que no ha podido asistir por cuestiones de agenda y agradecer el poder estar aquí para daros la bienvenida. Como sabéis, el Consejo consta de 120 institutos dedicados a la ciencia en general y a la tecnología en particular. Y en este instituto es uno de los cuales en los que se puede ver cómo la ciencia muy básica desarrollada en muchos institutos en los ámbitos, digamos, más académicos de la física, de la química, de la biología, pues pueden ser aplicados para el bienestar de la sociedad, que ese es nuestro, nuestro, nuestra encomienda, digamos, y nuestra razón de existir. Y en estos, en este, en este camino, pues estamos encantados de poder colaborar con diversos ministerios y con todo aquel que quiera y que tenga necesidad de algún desarrollo científico. Y hoy vamos a ver cómo se puede, cómo esto llega a la sociedad. Y no tengo más palabras que agradeceros de nuevo y estoy encantado de aprender lo que me vais a contar a lo largo de la mañana porque lo necesito. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Paso la palabra a Javier Martín Ramiro, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Ángel, Carlos y Luis. Y a todos vosotros por venir hoy. La verdad es que, bueno, llevamos tanto tiempo anunciando, preparando, contando lo que íbamos a sacar, que hoy realmente ya tiene poca emoción la jornada, hay que reconocerlo. Además, veo las caras de tanta gente que ha estado viniendo a todas las jornadas que hemos seguido organizando con la ayuda de tantos, ¿no? De muchos de los que estáis aquí también, ¿no? Yo creo que hoy, para empezar, yo creo que es un buen día para, como ya apuntaba un poco Ángel, ¿no? Agradecer a los equipos, ¿no? Yo creo que tenemos un lujo de gente trabajando en el Código Técnico de la edificación y en toda la normativa aplicable en la edificación, que evidentemente empieza en el Ministerio con Luis a la cabeza y que además hereda el trabajo de Javier, el trabajo de José Luis, que veo por aquí sentados, ¿no? Y el trabajo de tanta gente que, como decía, desde hace 14 años está involucrado en esta tarea. O sea, yo creo que tan a menudo poco valorada, porque quien hace cosas se expone y quien se expone, pues lógicamente se expone también a la crítica, ¿no? Y demasiado a menudo hablamos del Código Técnico en términos negativos, incluso los que hemos llegado al Código Técnico cuando ya estaba y lo hemos vivido desde otro lado, ¿no? Y demasiadas pocas ocasiones tenemos para agradecer el trabajo y además para agradecer el rigor y el buen hacer, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha estado haciendo durante estos años que yo he tenido la oportunidad de verlo, sobre todo es un trabajo que se caracteriza, como no puede ser de otra manera, al ir además de la mano de un organismo como es el Instituto, en primer lugar del rigor, pero no solamente del rigor científico, sino yo creo que es algo muy importante cuando hacemos esta labor regulatoria, que es el rigor a la hora de medir y calibrar el impacto de las medidas, ¿no? El impacto de la regulación. Evidentemente esto nos obliga a nosotros mismos a ponernos diferentes gorras a lo largo de todo el proceso y os aseguro que lo hacemos y yo creo que sois vosotros mismos testigos de que así lo hacemos, pero también hemos hecho un proceso, yo creo, en el que hemos tratado de dar una sincera participación a todo el sector y cuando hablo todo el sector lo hablo en los términos más amplios, pero finalmente el que de verdad va a verse como beneficiado o perjudicado por la regulación que hoy aprobamos y por todas las que vamos poniendo en marcha es el ciudadano. Como también decía Ángel, el Código Técnico tiene esa marcada vocación prestacional que sabemos que es todavía o que ha sido todavía insuficientemente implementada, pero que desde luego está en el ADN de todos los que participamos en la redacción del Código y todos los que tratamos de enfocar los nuevos desarrollos que estamos tratando de hacer. El documento o la modificación que hoy presentamos y que ya hemos estado viendo durante tanto tiempo yo creo que es un claro ejemplo de esto. O sea, lo que perseguimos no es una prescripción de unas soluciones establecidas o que nos marque la industria o que nos marque los técnicos o que nos marque quien sea. Lo que perseguimos es unos objetivos que son, en términos si queréis un poco grandilocuentes o un poco maximalistas, son los que decía Ángel. Es decir, tenemos que contribuir con la normativa en la edificación, contribuir a que nuestras ciudades y nuestro hábitat sea mejor. Es algo tan sencillo como esto y tan complicado de hacer mediante la normativa. Y por eso yo también quiero poner en valor el hecho de que durante todo este proceso, que como todos estos procesos, tanto técnicos como administrativos, son largos y son azarosos y son a veces complicados, yo creo que hemos conseguido un objetivo que nos pusimos en su momento, cuando casi lo estábamos iniciando. Es decir, una de las cosas que tenemos que conseguir es que el propio sector nos adelante por la izquierda. Y yo creo que eso, muchos de los que estáis aquí ya lo estáis experimentando, ya estáis liderando esa labor. Y durante todas estas jornadas que, como decía, hemos estado calentando, no voluntariamente, sino porque queríamos sacarlo ya y esto parecía que no llegaba nunca, pero hemos estado hablando de esta modificación del código. Realmente hemos visto cómo cada vez que hacíamos una jornada nos encontrábamos ante una realidad que ya había superado, desde luego, los principios sobre los que estábamos basando en la regulación y, desde luego, estaba superando con creces los objetivos y los resultados, al final, de las exigencias que estamos planteando. En términos de eficiencia energética, estoy hablando específicamente. Yo creo que esto es el mayor éxito de, al final, ese proceso que estamos estableciendo conjuntamente con todo el sector y con todos los agentes y es el que, de verdad, será el único que puede garantizar el éxito de la regulación, el que se vea acompañado por la realidad y por el sector que va ejecutando, al final, lo que uno plantea y lo que uno tiene en la cabeza. Evidentemente, tenemos tres patas importantes en este documento y en los que no voy a entrar porque ya estaría más de Luis y de las siguientes ponencias. Pero no se nos escapa que el detonante principal o los detonantes principales que luego se han terminado uniendo en una única tramitación han sido, por un lado, la cuestión de la necesaria modificación del documento básico de agroenergético que, por un lado, nos viene, lógicamente, invocada desde Europa y desde un proceso global que, afortunadamente, ya es indiscutible y que, desde luego, la profesión ya ha asumido como indiscutible y, por lo tanto, ahora es algo que ya está en el día a día, como digo, de todos los profesionales. Y a esto se ha unido este asunto no menor y que también, evidentemente, aunque obedece de una obligación también europea, no deja de ser una cuestión de primer orden de salubridad y de control de un tema como es el radón, que también ya vamos esperando el poder transponer durante todos estos meses o semestres. Y el detalle también de esa modificación del documento de seguridad contra incendios que nos permite ir adaptando a lo que también la realidad nos va enseñando. Hay determinadas circunstancias en las que, a veces, la propia realidad, incluso a veces en términos dramáticos, nos enseña que hay caminos que tenemos que todavía profundizar más para avanzar también en esas prestaciones de seguridad. Este camino prestacional yo creo que es el que vamos a seguir en los próximos años y en el que no puede ser de otra manera. Yo creo que no es casualidad, además, que haya determinados signos que nos trascienden a nosotros, tanto como dirección general como como instituto y como materia, que yo creo que son importantes. El hecho del propio cambio de nombre del ministerio no deja de ser un cambio prestacional. O sea, es decir, dejamos de hablar de infraestructuras y dejamos de hablar de obras, para hablar de movilidad, para hablar de transportes y para hablar de agenda urbana, que en el fondo son objetivos que tenemos que conseguir todos con las herramientas que tengamos. Y una de las herramientas, evidentemente, es la regulación, pero no es la única. Esta prestacionalidad yo creo que es lo que tiene que hacer que ahora, después de estos 14 años, que la verdad es que en realidad son pocos. O sea, no son tantos para la potencia de una regulación como es la del Código Técnico, que, como decía Ángel, ha dado un salto cualitativo y de enfoque esencial en todo el sector de la edificación en nuestro país. Pero sí que es verdad que yo creo que son los suficientes como para que hayamos percibido dónde tenemos algunas debilidades y dónde tenemos algunas potencialidades, sencillamente porque han surgido de manera natural. La integración o el término de sostenibilidad, que es un término evidentemente tan amplio y que afecta a tantas ramas y a tantos aspectos de la edificación y de la vida, evidentemente, tiene que calar de una manera mucho más transversal, seguramente, de lo que lo hace hoy en el Código Técnico. Tenemos que hablar de economía circular, tenemos que hablar de ciclo de vida, tenemos que hablar del ciclo del agua. Yo creo que tenemos que introducir cuestiones que ahora mismo en el Código seguramente están insuficientemente introducidas y que volvemos a ponernos el mismo objetivo. Es decir, ya se está hablando de todo esto en la profesión y en la calle, ya se está empezando, además, a convertir, y tenemos aquí delante el sector de los promotores y constructores, y yo creo que ya se está empezando a convertir también un elemento de bandera para el sector promotor y constructor y para que de verdad tire también cualitativamente de cómo se están haciendo las cosas, y yo creo que eso es importantísimo. Y, por lo tanto, ese es el camino que vamos a seguir en los próximos años y para los que vuelvo a pediros ayuda. Es decir, volvemos otra vez o volveremos a iniciar este proceso participativo, que no puede ser de otra manera, en el que necesitamos recibir los inputs del sector para evolucionar un código que, vuelvo al inicio, lo que tiene que conseguir es que los ciudadanos vivan mejor. Y, sin más, daros las gracias al Instituto. Me alegro mucho de que, además, hagamos la jornada aquí porque refleja, efectivamente, ese alter ego que tenemos con vosotros y que, bueno, que yo creo que es un complemento explosivo lo que hace realmente el Ministerio con el Instituto y con vuestro rigor. Y daros las gracias a todos por venir y espero que, bueno, que el documento haya confirmado vuestras expectativas en la medida de lo posible. En lo que no lo haya hecho, pues esperamos vuestras opiniones y esperamos vuestras sugerencias, porque no deja de ser esto un documento vivo y ahora ya estamos pensando en la siguiente, con lo cual, todo lo que se pueda meter en la siguiente, estamos a tiempo a hacerlo en un plazo muy breve. Así que, muchísimas gracias por todo y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias, Javier. Y, para finalizar la presentación, voy a ceder la palabra a Luis Vega, su director general de la arquitectura y edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que va a ser el, como siempre Luis, es la transición entre lo que hemos comentado y nos va a aterrizar y, además, va a comenzar a ponernos los marcos generales en los cuales nos vamos a a a se va a debatir en esta jornada. Por eso, Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, más que cerrar, como bien decía el director, el cierre ya está hecho. Es decir, ahora lo que tenemos es empezar un poco, digamos, comentando lo que va a ser la jornada de hoy o, básicamente, lo que se ha hecho en la modificación del Código Técnico. Yo, en el caso, querría también volver a mencionar el hecho de que el reunirnos hoy aquí no es en absoluto casual. Es decir, responde, como bien Javier decía, a un interés de escenificar esta relación con el Toroja, pero, además, sobre todo, poner de manifiesto esa capacidad que siempre ha tenido el Toroja de ser elemento de conexión entre diferentes sectores y aglutinar todas esas fuerzas vivas que en el mundo de la edificación se mueven. En ese sentido, pues, volverle a agradecer la actividad que siempre desarrollan. A él, insisto, a todos los sectores que, como bien ha dicho Javier, han colaborado de forma muy activa en el documento. Decía Javier que esperemos haber satisfecho las expectativas de todos. Estoy seguro que no. Lo que sí que es importante es que queden insatisfechos relativamente todos, con lo cual no haya una situación de deriva hacia ningún lado. Es muy difícil siempre, digamos, coordinar en un documento los intereses de todos los agentes, de todos los sectores, pautarlos también de forma que sean gradualmente asumibles por la sociedad y ese, tal vez, es la única labor que nos corresponde luego realizar algunos contenidos técnicos que vienen, básicamente, desarrollados desde aquí. Bien, también comentar que, efectivamente, el proceso ha sido muy dilatado, demasiado dilatado, no por nuestra voluntad, sino que ha venido llegado por condiciones de contorno. Recuerdo que ya por finales de 2016 fue cuando publicamos el primer documento en el cual hablábamos del documento básico de energía y empezábamos a hablar de un poco los indicadores y cómo hacer esa revisión del documento y desde entonces hasta ahora han pasado ya unos cuantos años. Eso ha permitido o ha dificultado un poco el poner en marcha el marco reglamentario que queríamos con anticipación y cumpliendo los objetivos derivados de la directiva, pero también ha permitido una mayor posibilidad, digamos, de intercambio de ideas, de maduración del documento y yo creo que eso ha sido positivo y por eso, como bien decía Javier, la presentación de hoy, pues, en cierta medida está ya descontada, ¿no? En fin, ya más o menos todos conocemos el documento y sabemos de qué es lo que altera. También me gustaría citar lo importante que ha sido para todo este proceso la, digamos, el desarrollo en paralelo de ciertas iniciativas, como, por ejemplo, el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, que ha permitido tener un elemento en paralelo en el cual hemos ido reflexionando de una forma abierta, no, digamos, condicionada por la Administración, sino donde los sectores eran los que realmente tenían protagonismo y que ha sido un elemento que nos ha permitido ir reconduciendo en cierta medida el documento a medida que se va produciendo la valoración. Bien, sin más, ya os comento brevemente algunos aspectos generales del documento que, insisto, como bien decía Javier, son absolutamente conocidos, puesto que ya, digamos, habéis participado muchos en él, pero dado que es una jornada que tiene una idea de cierto carácter de permanencia en el sentido de que el resto de gente que se acerca al código conozca de lo que estamos hablando, pues, bueno, parece necesario realizarlo. Y recordad simplemente que el código técnico está estructurado en una serie de requisitos básicos, concretamente seis, tres de seguridad, tres de habitabilidad, seguridad, y habría otra familia de requisitos que son los de funcionalidad, que no están recogidos en el código técnico, porque se regulan fundamentalmente por las comunidades autónomas, sobre todo lo que está relacionado con las condiciones de iluminación, de espacios, etcétera, del edificio, que a pesar de que nosotros agrupamos dentro del término de funcionalidad, las comunidades autónomas suelen agrupar dentro del término de habitabilidad, lo cual genera una cierta disfunción interna. Dentro de estos requisitos, el esfuerzo básico se ha centrado en el documento H y H y H y S, como comentaba anteriormente Javier, y colateralmente en el documento S y que ha sufrido algunas modificaciones de carácter puntual. Estos documentos son, como bien sabéis, el documento de ahorro de energía, el documento de salubridad, en el cual se ha incorporado la sección de radón, y el de seguridad en caso de incendio, que se ha visto parcialmente modificado, fundamentalmente en lo que se refiere a propagación exterior por fachada, derivado de las nuevas, digamos, soluciones constructivas que se están implementando en la edificación, muchas de ellas derivadas del marco energético, como pueden ser los aislamientos por el exterior, los SATES o las fachadas ventiladas. Y, por último, también se ha realizado una actualización de referencias normativas, que era importante, era necesaria. Realmente, el código llevaba mucho tiempo sin actualizarse y había muchas referencias que estaban obsoletas. como bien se ha dicho también por parte de Javier, ambas dos objetivos, tanto el HE como el HS, respondían en ambos casos a directivas europeas, la 2010-31-UE, que era la de ahorro de energía, y la 2013-59-UE, Duratón, que es la que se refiere a radiaciones ionizantes. Dejar claro que, como bien sabéis, el tema energético, en el tema radón, el tema parece más estabilizado con esta directiva, pero en el tema energético queda recorrido. Es decir, de hecho, sabéis que ya se ha definido un marco estratégico a 2050, que se habla de descarbonización de toda la economía y, en particular, del sector de la edificación, que se han establecido ya los objetivos vinculantes para 2030, tanto a nivel general como a nivel de la edificación, que se están desarrollando a nivel nacional documentos de gran relevancia, como puede ser el Plan Nacional de Energía y Clima, que está actualmente en proceso de información pública para su remisión final a Bruselas, la Ley de Cambio Climático, que debe consolidar esos objetivos medioambientales, tanto en términos de emisiones como en términos de energía como en términos de renovables, que vayamos a realizar para el futuro. Y, en definitiva, tenemos todavía un largo camino por recorrer. En ese sentido, cabe esperar que la reglamentación técnica, el Código de Tecnología de la Edificación, irá dando cobertura a esas nuevas exigencias y lo irá haciendo siempre, como lo estamos haciendo hasta ahora, de forma paulatina, de forma progresiva, intentando que los cambios vayan respondiendo también a las posibilidades que tiene el sector y a las necesidades que tenemos. En cualquier caso, digamos, los cambios van a tener que ser potentes, pero no tal vez tanto en la parte reglamentaria, que sí que lo sabrá, como en otros ámbitos. Es decir, el tema de la rehabilitación es un tema vital para nosotros y, como bien decía Javier, la rehabilitación no se resuelve exclusivamente con marco reglamentario. Hay que realizar toda una serie de políticas adicionales, desde política de ayuda, financiación, elevar la escala de la intervención, etcétera, etcétera, y todo eso serán elementos que vayan siendo complementarios al marco reglamentario que ahora se desarrolla. Pero me temo que no vamos a tener que esperar mucho para volver a entrar en procesos de modificación. Es decir, casi no tenemos descanso. En este caso, sí que querría justificar un poco cuál es el motivo. De hecho, todos sabéis que durante el periodo de tramitación del Código Técnico se inició un proceso de información pública previa de otra posible modificación del Código Técnico, que es la que ahora, de forma casi inmediata, en los próximos meses se va a tramitar. Quería avisarlo para el hecho de que no levante alarmas y, sobre todo, por justificar un poco por qué no se ha optimizado y se ha jugado ya a tener un único documento que incorporar a todas las modificaciones y parezca que estamos un poco mareando al sector con estos cambios siempre uno tras otro y sin que haya casi discontinuidad suficiente como para poder adaptarnos. El tema viene motivado porque la directiva 844, que salió en 2018, introducía ciertas modificaciones, algunas de ellas de cierto calado, que no era posible incorporar en el documento reglamentario que en ese momento estábamos tramitando sin tener que reiniciar el proceso de información. Eso significaba dilatar nuevamente los plazos de una forma excesiva. Entendíamos que el documento iba ya suficientemente retrasado y la necesidad de establecer con claridad las nuevas exigencias reglamentarias primaba y, por eso, lo que se ha hecho es sacar el documento que actualmente se ha puesto encima de la mesa, que ya sí que estaba completamente tramitado, incorporando algunos de los aspectos que pudimos incorporar de esa nueva directiva, como son aspectos terminológicos y aspectos relacionados con algunos indicadores que ya nosotros sí que estábamos trabajando en ellos con anterioridad. Pero ha quedado alguna parte, como concretamente el tema de electromovilidad, que es una cuestión que estaba anteriormente dotada por el Ministerio de Industria, ahora Industria, no lo sé, el nuevo Ministerio de Industria, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y que hemos decidido traer hacia el Código Técnico en lo que se refiere a ámbito dotacional, es decir, las dotaciones que tienen que tener los edificios para cumplir las exigencias de electromovilidad, no así los aspectos técnicos de la propia instalación que quedarán regulados lógicamente en el Reglamento de Electro Técnico de Baja Tensión. Entonces, digamos, ese documento, insisto, se tramitará en breve y será un nuevo cambio, pero que, insisto, no afecta a lo actualmente desarrollado. Es complementario e introduce estos aspectos relacionados claramente con la movilidad sostenible. Es posible que en el mismo también se incorpore, o por lo menos así lo tramitamos en la información previa y estamos trabajando en ello, aspectos relacionados con la generación eléctrica en el ámbito residencial privado, es decir, establecer exigencias que antes solamente o están ahora mismo limitadas al terciario dentro del ámbito residencial, siempre de una forma prudente, pero ya lanzando un mensaje claro de ese, digamos, progresivo avance hacia la electrificación del sistema que se va a venir produciendo en el futuro, consecuencia de necesaria descarbonización en 2050. Con lo cual, eso lo iniciaremos, se procesará información pública, tendremos ocasión de debatir sobre el documento y posteriormente se aprobará. También con esta diapositiva queríamos dejar de manifiesto que también ese documento va a provocar modificaciones en el Real Decreto 235 de certificación energética y en el RITE, documentos que son ambos dos, digamos, copropuestos por el Ministerio de Transición Ecológica y Desarrollo... No, reto demográfico y por el nuestro de movilidad, transporte y agenda urbana. Está poniendo complicado esto. Bien, y sobre todo por también dejar de manifiesto el hecho de que ese esfuerzo que realizamos en la versión anterior del código, también del RITE y del Real Decreto de certificación de intentos de conectar las tres reglamentaciones y generar un marco en el ámbito energético realmente homogéneo y coordinado, queremos seguir teniendo lo de futuro y, digamos, lo seguiremos haciendo. También anticipo que deberemos tener en el futuro próximo una reflexión amplia sobre lo que supone hoy en día la certificación energética y los grandes retos de futuro, porque yo creo que cada vez se le pide más en la directiva 844 como elemento también de no solo de transparencia en el mercado, sino de movilización de las ayudas, etcétera, etcétera, y tendremos seguramente que reflexionar con ello, sobre todo cuando los edificios de nueva planta están ya en un nivel tan alto de certificación que no tienen marco, digamos, para poder identificarse. Y ya por último, por penúltimo, referirme a la otra gran cambio que se introduce, que es el tema del radón. Como bien decía Javier, es una exigencia que viene derivada también de otra directiva europea que responde a un problema de sanidad pública, es decir, de la necesidad de limitar la, digamos, la permanencia de personas en situaciones con altas concentraciones de radón superiores a un determinado nivel. Hemos fijado en la reglamentación 300 bequerilos por metro cúbico, que es el que fijaba la directiva, para limitar los riesgos de cáncer de pulmón, que como sabéis es la enfermedad asociada al mismo. Esta directiva, a lo que se refiere a radón, fundamentalmente se va a trasladar en dos reglamentos. En lo que se refiere al ámbito propiamente edificatorio, será en el Código Técnico de la Edificación y en lo que se refiere a lugares de trabajo, aunque esto se desarrollara en ámbito edificatorio, se regulará a través del reglamento de protección contra la salud de riesgos derivados de la exposición de radiaciones ionizantes, que es el reglamento marco que ha traspuesto la directiva. Recordar que también aquí tenemos una labor importante con el Plan Nacional de Protección contra el Radón, que se está desarrollando actualmente y que tiene que incidir, sobre todo, sobre el ámbito de la edificación existente, donde ahí tenemos una gran labor que realizar y que se está liderando por el Ministerio de Sanidad, seguramente también ha cambiado el nombre, más la colaboración de IDAE, Ministerio también de Transición Ecológica y nosotros mismos. Y ya por último, el tema de la entrada en vigor. Una breve mención, yo creo que por todos es sabido, pero como ha introducido alguna modificación derivada de alguna apreciación que nos dijo el Consejo de Estado, quería comentar. La entrada en vigor va a ser de seis meses, es decir, ese es el periodo que se ha dado como periodo voluntario, en el cual podrán coexistir la utilización de la normativa anterior o de la normativa actualmente aprobada, que es vigente desde el día siguiente a su publicación y a partir de ese momento entrará en plena obligatoriedad. Ese periodo era algo superior en las normativas que estuvimos manejando, pero se nos recordó desde el Consejo de Europa, perdón, desde el Consejo de Estado, que habíamos superado los plazos establecidos por la directiva y que convenía ponerlo en vigor lo antes posible. Y habida cuenta de que el documento, como decíamos, había sido ampliamente debatido, entendíamos, bueno, que no era necesario ampliar el plazo hasta su límite máximo. Bien, y con esto pues ceder el paso a nuestros compañeros que se informarán más extensamente de lo que son los documentos y lo que implican. Muchas gracias. Muchas gracias Luis y muchas gracias a todos que me habéis acompañado en la inauguración. Y cedo la palabra a Juan Queipo que será la persona que coordine un poco las diferentes intervenciones a partir de ahora. Entonces, Juan, cuando quieras. Gracias.